Él vive en mí, en aquel que cree en su nombre y practica el bien, sabe esperar, aún sin ver, poner su confianza en Dios, Él vive de nuevo. Muy buenos días, queridas familias, queridos hermanos. Bienvenidos a esta celebración que transmitimos desde la capilla del Obispado de la ciudad de Río Gallegos. Celebrar la ascensión del Señor anticipa nuestro destino final, vivir para siempre junto al Padre. Es una celebración que reaviva la esperanza cristiana porque nos pone de cara a la contemplación de Cristo glorificado, pero con los pies en la tierra, donde somos enviados a anunciar la alegría transformadora y restauradora de la Pascua de Jesús vivo. Con la alegría que nos invita a esta fiesta, iniciamos esta celebración cantando. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, porque me voy, aunque me voy, yo volveré. Voy a la casa de mi Padre, a prepararles un lugar. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que hoy asciende a los cielos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Presentemos al Señor nuestro corazón arrepentido para comenzar juntos esta celebración. Amén. Tú que volviste junto al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que fuiste glorificado para siempre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos haces ascender al cielo contigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros. Dios, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Alabamos a Dios cantando en gloria. gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa el pueblo. gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa el pueblo. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, Señor Rey celestial y Dios Padre poderoso. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos, tú que quitas el pecado, apiádate de nosotros. Por tu inmensa gloria, te alabamos todos, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria de Dios Padre, en la gloria, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, por tu inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Oremos. Dios Todopoderoso, al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión de tu Hijo único, nuestro Redentor, concédenos que también nosotros podamos vivir espiritualmente en el cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchar y cumplir la palabra nos une vitalmente a Jesús resucitado. Escuchémoslo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándole numerosas pruebas de que vivía. Y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió, No le corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, al sonido de trompetas. El Señor asciende entre aclamaciones, al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. Dios asciende entre aclamaciones, al sonido de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, al sonido de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, al sonido de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación, que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, para que puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, postestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó, por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de Aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Amén, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de Él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y la primera lectura nos relata la Ascensión del Señor a los cielos. Y me llamaba la atención cuando rezaba con estas lecturas y cuando reflexionaba esta humilía, una frase de esa lectura de los hechos de los cielos, que hablan de la Ascensión del Señor. Concretamente, la frase que dice, una nube lo ocultó de la vista de ellos. Una nube lo ocultó de la vista de ellos. Por esto de que la palabra de Dios es palabra viva, quizá este año, este 2023, me llamó la atención especialmente al leer esta lectura, la frase, una nube lo ocultó de la vista de ellos. Porque enseguida pensé, bueno, Jesús queda oculto a la vista de ellos porque hay una nube delante. Pero no es que Jesús desaparece. No es que Jesús huye de este mundo. No es que Jesús se escapa definitivamente de nosotros. No es que Jesús se borra, como decimos a veces vulgarmente. Sino que se eleva y queda oculto, pero no se va. No se va y entonces me parece que tenemos que descubrir, y este es el desafío de esta solemnidad, la nueva presencia de Jesús entre nosotros. ¿Cómo es esa nueva presencia? Porque tenemos que saber descubrirlo con la certeza de que el Señor no desapareció. Tenemos que saber descubrirlo con la certeza de que Jesús no es que se borra de este mundo o escapa de nosotros. Sino que como nos dice esta frase, que tanto me llamó la atención, una nube lo ocultó de nuestra vista. Pero no significa que Él no esté. Y por eso entonces, la solemnidad de la ascensión del Señor es descubrir y desafiarnos a encontrarlo de un nuevo modo. Por eso será que San Pablo, en la segunda lectura, le dice a los Efesios que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Pidamos en esta misa entonces con Pablo este espíritu de sabiduría y de revelación que nos permita conocer verdaderamente al Señor que sigue aquí entre nosotros. Y la otra frase que me volvía a impactar enormemente está en el Evangelio de hoy. Son las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo cuando nos dice y yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús no está en campaña política. Jesús no está prometiendo cosas que después no va a poder cumplir. Al contrario, nos está diciendo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso entonces, uno, esta frase del Evangelio con aquella frase de la primera lectura de que una nube lo ocultó de nuestra vista. Creo que la tentación al celebrar la ascensión del Señor es decir, Jesús se fue al cielo. Jesús ya no está entre nosotros. Jesús nos espera junto al Padre. Jesús nos espera junto al Padre. Y no es así. Al contrario, nos acompaña y se quedará con nosotros para siempre. Y lo que le pediremos con Pablo, como nos dice en la segunda lectura, es este espíritu de entendimiento, de sabiduría y de revelación para poder descubrirlo en la realidad cotidiana. Lo otro que me llamaba la atención y ya lo decía el guión al comienzo de la misa, la ascensión del Señor nos hace ciudadanos del cielo porque detrás de Jesús también nosotros tendremos nuestro lugar en el cielo. Pero somos ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la realidad, con los pies bien metidos en la tierra. Escuchaba el otro día una frase que decía justamente esto, somos ciudadanos del cielo con los pies bien puestos en la tierra. Hoy celebramos la Jornada Mundial de la Comunicación y entonces, si somos ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra, podríamos preguntar cómo comunicamos, cómo nos comunicamos entre nosotros, ¿se nota realmente que somos ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra? ¿O somos terroristas de las redes y escribimos y destruimos a cualquiera diciendo lo que se nos ocurre? ¿Somos realmente ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra? ¿O somos ciudadanos del chusmerío, de la descalificación y de la intolerancia? Fíjense cómo esta frase se puede concretar, por ejemplo, en el modo en que nos comunicamos. Pensaba también que estamos en un año electoral. ¿Somos ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra? ¿Estamos realmente comprometidos con valores que son innegociables, como la fraternidad, la solidaridad, la opción por los pobres, la honestidad? ¿O en lugar de ser ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra? ¿Somos habitantes que sólo piensan con su bolsillo, habitantes que sólo reivindican el egoísmo, el individualismo, el sálvese quien pueda? Y entonces me desintereso absolutamente de lo que le pasa a los demás. Lo importante es que me alcance a mí. Y también pienso, si somos ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra, o nos quedamos solamente con la primera parte de la frase, ciudadanos del cielo. Y entonces creemos que para ser santos hay que ser espiritualistas. Me tengo que desentender de todo y nos parecemos más que a ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra, a fantasmas. Fantasmas sin carne, que se creen que porque no hablan de política, que no hablan de economía, no hablan de lo que le pasa al país, son más santos. Cristianos espiritualistas. Dios se encarnó y se hizo uno de nosotros, se hizo pueblo, se hizo ser humano y nosotros a veces queremos hacer lo contrario. Queremos dejar de ser humanos. Queremos dejar de sentirnos parte de un pueblo, creyendo que si somos más espiritualistas, si nos desencarnamos de la realidad, entonces somos más santos. Una fe sin compromiso social no sirve. Una fe sin compromiso político no sirve. Una fe sin compromiso con los demás no es una fe cristiana. No es ser mejor o más seguidor de Jesús borrarnos de la realidad. Al contrario, Él hoy asciende a los cielos quedándose en medio nuestro. Les propongo entonces que podamos, por un lado, descubrir a Jesús que está entre nosotros. una nube lo cubrió de la vista de ellos, pero el Señor no se borra de nuestra realidad cotidiana. Sigue entre nosotros. Y la ascensión del Señor, como dije, nos hace ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra. Yo di tres situaciones en las que podemos aplicar esta frase. Somos ciudadanos del cielo cuando nos comunicamos, pensando que hoy es la jornada mundial de la comunicación. nos comunicamos bien, con respeto. En realidad, somos ciudadanos del chusmerío, de la descalificación, terroristas de las redes, escribiendo cualquier cosa en el Facebook. Somos ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra en este año electoral. Pero en realidad, somos habitantes del bolsillo, del egoísmo, del individualismo, donde me importa que a mí me alcance y lo demás que reviente. Somos ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra o me olvido de esta segunda parte de la oración y me quedo con esto de ciudadanos del cielo. Y entonces creo que cuanto más espiritualista, cuanto menos me comprometa con lo social, con lo político, soy más santo. Esa no es la dinámica de Dios. Nuestro Dios es un Dios enamorado del hombre y por eso se compromete con toda nuestra realidad. Y por eso, hoy, que ascienda a los cielos, sin embargo, sigue muy presente caminando con nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, al venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Y a cada una de ellas decimos, muéstrales tu presencia cada día. Muéstrales tu presencia cada día. A las familias que bautizan a sus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oremos, muéstrales tu presencia cada día. A los que enseñan a cumplir todo lo que vos nos mandaste, muéstrales tu presencia cada día. A los que se sienten solos, abandonados y excluidos, muéstrales tu presencia cada día. A los argentinos que festejarán la fiesta patria del 25 de mayo, muéstrales tu presencia cada día. A los comunicadores sociales, para que hagan realidad la propuesta de la Jornada Mundial de la Comunicación Social, que busca tender puentes y frenar divisiones. Muéstranos tu presencia cada día. Muéstranos tu presencia cada día, Señor. Tenemos fe en tus palabras. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos la mesa que se convertirá en una fiesta de presencia compartida. Damos inicio a la liturgia de la Eucaristía cantando. Reunidos, Señor, ante tu altar, te ofrecemos el vino y el pan. Acéptalos, pues luego serán tu cuerpo y sangre, Señor. Reunidos, Señor, ante tu altar, te ofrecemos el vino y el pan. Acéptalos, pues luego serán tu cuerpo y sangre, Señor. Y suba ante ti nuestra humilde ofrenda de amor y junto al fruto de nuestro trabajo también recibe nuestro corazón. Y suba ante ti nuestra humilde ofrenda de amor y junto al fruto de nuestro trabajo también recibe nuestro corazón. Reunidos, Señor, ante tu altar, te ofrecemos el vino y el pan. Acéptalos, pues luego serán tu cuerpo y sangre, Señor. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Y ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos. Y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Santo, santo, 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 s Sana en el cielo, santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso, en el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos en este Padre nuestro el don de la sabiduría y del entendimiento, el don de la revelación, como nos dice San Pablo en la segunda lectura, para descubrir esta nueva presencia del Señor entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el que nos dice hoy, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que cumple sus promesas. Este es el Señor, el Cordero que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, el Cordero Pascual, abre su corazón y nos abraza en la comunión. Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, su mensaje del cielo, y nadie podrá callarnos, y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia. Hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos, extranjeros en el mundo que no entienden nuestro canto. Y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desanimamos, porque somos peregrinos, y es el amor nuestro camino. Y renunciamos a la mentira, vamos trabajando por la justicia, y rechazamos toda idolatría, porque solo creemos en el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. que nuestro mensaje llegue más allá de las fronteras y resuene en todo el mundo y será una nueva tierra. Es un canto de victoria más allá de las heridas. alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida y cantaremos con alegría corazones abiertos, nuestras manos unidas. celebraremos con alegría porque está entre nosotros el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que nos permite participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos juntos la oración del sínodo. Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda. Con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto. No diluyamos la profecía. No terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Sugiero para la semana que podamos reflexionar con las lecturas de hoy, de este domingo de la solemnidad de la ascensión del Señor. Quizá con esta frase, somos ciudadanos del cielo con los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Qué concreciones tiene esta frase? ¿Qué significa en la vida cotidiana? Ser ciudadanos del cielo pero con los pies bien metidos en la tierra. Creo que también podríamos subir hoy seguramente a las redes la canción que recién se cantó en el momento de la comunión. Porque justamente habla de eso, somos peregrinos en este mundo, testigos del Señor en un mundo difícil. Como dice, nos cansamos pero no nos desalentamos. Bueno, me parece que es una linda tarea de reflexión y de oración para la semana. Somos ciudadanos del cielo con los pies bien metidos en la tierra. Ni espiritualistas, fantasmas que creemos que por rezar mucho y desentendernos de la realidad nos vamos a ir directo al cielo pero tampoco perdiendo los valores propios que nos deja Jesús. Este es el Señor que nos sigue acompañando, que está en lo cotidiano, que acompaña cada momento de nuestra vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Vamos a responder a cada invocación de la bendición. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga en este día en que su Hijo subió al cielo y les abrió la entrada de la gloria para llegar a estar junto a Él. Amén. Cristo que se apareció a sus discípulos después de su resurrección se manifieste también a ustedes lleno de misericordia cuando venga para el juicio final. Amén. Y al proclamarlo glorioso junto al Padre les conceda la alegría de experimentar que permanece con ustedes hasta el fin del mundo como lo ha prometido. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias. Buen domingo. Buen almuerzo. Madre de los apóstoles protégenos santificanos madre de los apóstoles protégenos santificanos Dios como pasó en Jerusalén Dejiste sí Oh Virgen fiel Se hizo en ti la voluntad de quien venía para salvar Madre de los apóstoles protégenos santificanos Madre de los apóstoles protégenos santificanos Madre de los apóstoles no l judgement ¡Gracias por ver!